Perdón, ¿dónde se cierra con la costa? Hace ya más de 100 años. Pues es el tramo que va de la estación Sibambe hasta la ciudad de Anausí. Y recorrerlo es realmente una experiencia única. Ahora con la rehabilitación del ferrocarril tenemos la oportunidad de volver a recorrer esos lugares que recorrió a muchísima gente y que además en la construcción muchísima gente mereció en ese intento. Esta canción se titula precisamente así, Sibambe a lausí, es un coropo y que fue creada inicialmente para mi madre, el Zacarrillo, y tomó ese nombre, Sibambe a lausí, porque justamente cuando ella recorría el tren recordaba ese tramo como el más bonito de la época de su niñez. Entonces, con mucho cariño este coropo, Sibambe a lausí. Queremos invitar para esta canción, y bueno, en adelante, parte del show, a nuestro amigo, compañero de música, Guayo Barreno. Gracias. 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 Gracias.